Buenísima información, 7 de la mañana con 34 Minutos Julio. Amigos, momento de realizar la primera conversación de esta mañana. Vamos a darle la bienvenida a María del Carmen de Reparaz. Ella es directora de promoción del turismo de PROM Perú. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Jennifer. Muy buenos días, Julio. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos para poder dirigirnos a todos los peruanos, ¿no? Bueno, es que hay muy buenas noticias, eso sí. Y vamos a hablar hoy día un poco de cómo se está desarrollando el tema del crecimiento del turismo en nuestro país. Pero a propósito de, ¿y tú qué planes viaje al centro? Ahora no solamente hay que mirar al sur del país, como antes se hacía, sino pues que prácticamente a todas las regiones de nuestro país. Exactamente. Justamente desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que lidera la gestión, la ministra Magali Silva, hemos lanzado esta campaña al centro del país, que va a tener vigencia hasta el 20 de octubre. Una magnífica oportunidad para que todos los peruanos nos conozcamos un poquito más y podamos entrar a esta plataforma y tuqueplanes.com y encontrar más de 107 ofertas de paquetes para visitar 7 regiones del centro del país. Son 73 empresas que se han aunado a un esfuerzo conjunto que se viene haciendo con las regiones, con los empresarios, ¿no? Que día a día se van sumando a estas campañas que desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estamos sacando para que los peruanos podamos tener una cultura de viaje. Sepamos que el viaje es una práctica importante para realizar con la familia, con los amigos, para conocer un país tan maravilloso como el nuestro. Ahora, imaginamos que no solamente es ese tema del cual usted nos hace precisión, ¿no? Darle al peruano ese hábito de viaje, diversificar también la oferta turística, sino también de alguna manera quitarlo de las estaciones específicas en las cuales siempre los peruanos estamos acostumbrados a hacer viajes pequeñitos al interior del país, ¿no? Por ejemplo, fiestas patrias, navidades, fiestas de fin de año. Es por eso que estamos con estas campañas de cultura de viaje, porque la idea es desestacionalizar y diversificar. Generar movimiento económico en aquellas regiones donde normalmente los peruanos solíamos viajar solamente o en fiestas patrias o en Semana Santa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos 52 fines de semana en todo un año. Y tenemos la oportunidad de organizarnos al menos un fin de semana, organizarnos con las vacaciones cuando tenemos hijos pequeños, las vacaciones escolares y aprender a planificar. Y por eso es que tenemos esta herramienta de Ituque Planes que nos permiten con anticipación armar nuestros paquetes, nuestros viajes, ¿no? Para distintos sitios del país. En Ituque Planes ustedes van a encontrar, como les comentaba, 107 paquetes para que podamos optar, ¿no? Ya sea de acuerdo a las características que nosotros queramos hacer en familia, con amigos, de acuerdo al monto de dinero que nosotros dispongamos. El asunto está que damos herramientas que faciliten el viaje, que generemos justamente una mirada hacia los servicios formales, ¿no? Y que incentivemos con estas oportunidades también las economías locales. Ahora, ayer Mariano Valderrama, el vicepresidente de Apega, hacía un comentario en una conferencia de prensa donde daba cuenta de la necesidad de desarrollar las capacidades en el servicio de atención al turista. Y daba cuenta de que en el interior del país es deficitario este tipo de servicios. ¿Qué tenemos que hacer para no solamente promover que haya más un turismo interno hacia nuestras regiones, sino que cuando vayamos, los que prestan este tipo de servicios de hotelería, de restauración, o restaurantes, o de transporte, realmente atiendan con una mejor calidad y así aseguren que más personas viajan a sus regiones? Por eso es que nosotros estamos desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo desarrollando una serie de competencias entre las cuales vamos de la mano con los gobiernos regionales. Porque acá es una tarea de todos que tenemos que cumplir. Primero, ser conscientes que el turismo es un generador de riqueza, pero por otro lado, también trabajar con los pequeños empresarios. Estas campañas que nosotros realizamos para desestacionalizar la demanda es lo que nos van a permitir a nosotros también hacer entender a las regiones que con el turismo nosotros podemos justamente tener un crecimiento económico y que en la atención y en el buen recibir a través de las campañas que también se realizan desde el Viceministerio de Turismo, de Cultura y Viajes, las capacitaciones, los programas de calidad turística, vamos formando también a todo este equipo humano que está vinculado en los negocios del turismo. Hay una serie de capacitaciones que venimos realizando, que hacemos con los gremios de las regiones para capacitar a las agencias de viajes, capacitar también a los restaurantes, pero ese es un trabajo que se va haciendo de a pocos, que se va construyendo. Bueno, hace algunos años al menos de algo conozco el sector turístico y siempre se ha visto que estos gremios o en todo caso que los restaurantes, los hoteles hacen sus peleas, las agencias de viajes, sus peleas casi sin apoyo del Ejecutivo, sin participación de los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Ahora lo que se está buscando entonces es abrir un poquito la frontera para que el presidente regional de una región organice de repente, vea la forma de integrarse con ustedes para promover estos destinos turísticos. ¿Cómo se podría canalizar ese trabajo conjunto? Bueno, exactamente, miren, esta campaña que se ha lanzado hace 10 días, la campaña al centro, ha contado con la participación de todos los gobiernos regionales y es más, el Banco de la Nación se ha sumado a la campaña. ¿El Banco de la Nación? Claro, evidentemente, porque todos los tarjetos de avientes del Banco de la Nación van a poder solicitar un préstamo para justamente realizar estos viajes de turismo que estamos lanzando en esta campaña. Yo creo que es un tema de crear cultura. Es un tema de ser persistentes y por eso es que tenemos esta campaña a un mediano y largo plazo, ¿y tú qué planes? Que es una plataforma que permite al sector privado aunarse con paquetes, con descuentos atractivos, ofreciendo sus servicios de la mejor manera. Entonces, por dos lados, generamos que los empresarios entren en esta plataforma que está los 365 días del año a disposición y a través de las campañas tácticas que vamos realizando en determinados momentos del año hacemos incidencia en ciertos lugares del país, pero de la mano con las regiones, de la mano con los empresarios. Hemos tenido un resultado muy interesante. De la campaña que tuvimos, la última campaña, hemos tenido un crecimiento de más de 20% de empresas que están participando. Entonces, sabemos que son empresas formales porque lo que tenemos nosotros es que generar justamente que estas empresas puedan ofertar sus destinos y creemos que con esta plataforma el gobierno está dando justamente esa posibilidad. Que el sector privado de las regiones, que muchas veces se veían solamente favorecidas en determinadas épocas del año, sientan que pueden presentar sus productos, aprendan a planificarse y en Ituque Planes cuelguen sus programas, sus paquetes, sus ofertas, con la anticipación del caso, visualizando por lo menos por un año antes cuáles son aquellas temporadas bajas que tienen en sus negocios. Incluso hay que decir y hacer la precisión que no hay una actividad comercial más inclusiva que el tema del turismo. Ahora, específicamente, señora de Reparás, convérsenos o háblenos en relación a estos paquetes. Estoy viendo ya en la página que hay muy buenos paquetes, específicamente a la zona centro, Anca, Yuvánuco, Huancabelica, Junín, Lima, Provincias Pasco y Ucayali, en los cuales hay precios, como decimos, desde tres días y dos noches. Exactamente. Todos los paquetes incluyen alojamiento, incluyen los city tours, incluyen comida. Yo creo que, mira, mayormente el mercado emisor importante es la ciudad de Lima, evidentemente. Pero también hay otros mercados emisores importantes, que son las ciudades de Huancayos. ¿Y por qué no ir generando esa cultura también para que los distintos poblaciones de la región se conozcan a sí mismos? Que tú puedas generar, que tú puedas salir un día de paseo, pasar una noche fuera de tu ciudad. Y bueno, si empezamos nosotros nuestro recorrido por el tema de Callejón de Huaylas, yo creo que es uno de los lugares privilegiados que no lo vas a encontrar en ninguna parte del mundo. En primer lugar, tú tienes este Callejón de Huaylas, que es un valle cruzado, surcado por el río Santa, que es el río más caudaloso de la zona del Pacífico, con dos cordilleras, la blanca y la negra, que es un contraste de la naturaleza, y con el segundo pico más alto de la región, de acá de América del Sur y el más alto del Perú, que es el Huascarán, con 6.768 metros de altura, donde tienes el Parque Nacional de Huascarán, donde tienes glaciares, lagunas, en fin. Entonces, creo que sin ir muy lejos, vamos a tener la oportunidad de ver este contraste de la nieve, que impacta, que impone en una naturaleza maravillosa. Entonces, para los limeños, los limeños estamos a 8 horas solamente de la ciudad de Lima con buenas carreteras. Y ahora hay que hacer la posición, incluso, señora, de reparar de que incluso esta campaña de la cual usted hacía alusión, el tema de Ancash, que es 3 días y 2 noches, incluye traslados internos, alojamiento, alimentación, entradas y guiado, y dentro de las actividades, usted bien lo señalaba, visita de la laguna de Yanganuco, la visita a Chavín de Huancar, nevado de Pasoruri, ruta del cambio climático, a solo 250 soles, Julio. Gracias, imagínate. Bueno, en realidad es una muy buena alternativa, porque hay otro elemento que tiene que ver con la seguridad del turista. Es decir, yo quiero ir a un sitio que efectivamente tenga ciertos controles de calidad que me garanticen a mí que me van a alojar bien, que la alimentación es saludable, que el transporte es seguro, es confiable, y como que esta organización de estos paquetes nos garantizan ese tipo de servicios. Exactamente, y ahí hacemos un llamado a la población para que utilicen servicios formales. En realidad, estamos poniendo a disposición de todos los peruanos plataformas y herramientas que nos permitan tomar esa decisión de viaje, generar esa cultura de viaje, programarnos, planificar, informarnos. Y ahí es donde también yo quisiera comentarles el teléfono 574-8000. El Ministerio de Comercio, Estudio y Turismo tiene las oficinas de IPERU a nivel regional. Estamos en 15 regiones con 35 plataformas de información al turista, pero sobre todo tenemos esta línea telefónica que nos permite llamar a cualquier hora del día y tener información directa sobre los destinos que queremos visitar, además de las ofertas que nosotros estamos promocionando en este momento. 574-8000 es el número al que les recomiendo a todas las personas que nos están escuchando que van a poder encontrar información interesante de todo el país. ¿Y qué aquellas empresas turísticas que todavía no pertenecen a esta gran red de Tuque Planes? Bueno, es un programa, como les digo, de largo plazo. Seguimos saliendo con otras campañas. Ya la Ministra Silva estará anunciando a fines de octubre la nueva campaña que se viene, que es el Norte. Invitamos a todas las empresas formales, a las agencias de viajes, a los hoteleros, restauranteros, que se sumen a Ituque Planes, que viene con muchas sorpresas, no solamente en la próxima temporada con la campaña del Norte, sino para el próximo año también con campañas muy interesantes. Yo creo que hay un trabajo en conjunto, a nivel regional, a nivel local. ¿Y cómo ha evolucionado el desarrollo, las cifras del turismo interno de nuestro país? ¿Estamos creciendo? ¿Hay una evolución? Sí, sí, hay una evolución. Solamente quisiera comentarte lo que esperamos como resultados de esta campaña. Esperamos al menos que se movilicen al centro 20.000 viajeros, lo cual es muy importante porque estamos hablando que es una temporada baja. Creemos que vamos a tener un 8% de incremento de movimiento económico en la región y estamos sumando cada vez más empresas. Bueno, en lo que es movimiento de viaje, turismo interno, hemos venido sosteniendo un crecimiento muy interesante. Por el orden del 4% para este año, 4.7% y esperamos llegar a los 36 millones de viajeros dentro del territorio nacional. El turismo es una industria inclusiva. El turismo yo creo que es la herramienta que viene con un crecimiento positivo a pesar de la crisis económica que a nivel mundial se está dando, tanto de turistas que vienen de fuera como dentro del turismo interno. Hay una mejor situación económica y la obligación que tenemos nosotros desde el gobierno del Ministerio de Comercio, Estudio y Turismo es justamente brindar las herramientas y dar las facilidades a todos los peruanos para que puedan también formar parte de esta maravillosa industria del turismo y qué mejor saber que con tu gasto tú estás dejando en tu país, estás dejando en tu región, estás incentivando el tema hasta la artesanía. La artesanía da de comer, deja una entrada en cada localidad y nosotros realmente somos un país que tenemos una riqueza artesanal, una riqueza arqueológica y por qué no decir también una riqueza gastronómica, con esta geografía que nos ha bendecido. Participamos de esta industria sin chiminera. La industria gastronómica, le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros esta mañana. Bueno, muchísimas gracias y tuqueplanes.com por favor y la campaña al centro. Hasta el 20 de octubre, no hay excusa. Nosotros vamos a colocar luego el link en las redes sociales también para que puedan hacer ahí el contacto directo. Ahí está, ahí está ya la dirección web. Y recordarles el teléfono, 574-8000, facilito, 574-8000. ¿Quiere viajar, quiere tomarse un par de días cambiando de ambiente, cambiando, digamos, de la ciudad en donde usted está? Bueno, llame al 574-8000 y le van a dar todas las referencias para que aproveche al máximo con la familia su fin de semana. Bien, vamos a hacer una brevísima pausa, Jennifer.